Buenos días, aquí Amilcar. Hoy traigo al canal una baraja para Explorer, que es Rooks. El problema de Rooks, bueno, Rooks es una baraja guapísima, pero el problema es que ayuda mucho a la estrategia esta del Griselfang, esta que te comba con el Pargelion y todo esto. Entonces, espero tener suerte y no enfrentarme a esa baraja, porque es que si no es prácticamente partida. Ni que le tenemos un poco de respeto y tenemos un Kling de base y también un Licensed Hearth de estos, por si nos robamos esta carta podemos ganarlos. También, si salimos rápido y le controlamos la partida, a lo mejor también podríamos ganarlo, pero es súper difícil porque nos combaría infinitamente. Tendríamos que contrarrestarle todo, petarle todo. Es posible, pero bueno, espero no enfrentarme a esa baraja. Después también tiene algunas cartas contra Monogreen, como es el Test of Talents este, para contrarrestarle todas las cartas estas que tienen retrospectiva, que se va a buscar permanentes de coste 5 o más. Juega esta nueva carta, que es muy interesante contra Control también, porque puede petar Planeswalkers. Solo juega un Force 6 de base porque muchas veces eres una baraja más bien de control y muchas veces la pérdida de vida es muy relevante. Solo juega 3 Intodestory porque esta carta es buenísima, siempre lo será, pero también la cantidad de partidas que he perdido robándome 4 cartas es enorme. Entonces en algún momento tienes que decir, bueno, a lo mejor no jugar las 4, no sé, tienes que hacer algo, pero no te puedes permitir el lujo de pagar 4 manas, no afectar a la mesa de ninguna manera y perder. Después tiene la típica salida esta grafiosa con los cangrejos. Solo juego 3 Pablet Passage porque es que esto de que te entre la tierra girada es una putada siempre. Además que afecta mucho a nuestra base de manas porque solo tenemos 4 tierras básicas, a ver cómo va. Y bueno, la probamos. Ah, sí, también el drawing de lo que este es brutal esta carta. Siempre me encantará porque es tan versátil, puedes hacer tantas cosas con ella. Bueno, pues nada, probamos la baraja y a ver cómo va. A ver a esta mano. Tiene todo. No empezamos, lamentablemente. Ah, está interesante esta partida, a ver a... ¿Cómo lo podemos hacer esto? Empezamos bajando el cangrejo. A ver a cómo reaccionó a nuestro rival. El linto de historia aquí puede ser clave también. Plas de sacrificio. Hostia, lo tiene todo. Además tampoco es buen emparejamiento porque se lo ponemos... ...en el cementerio al bicho. No es buen emparejamiento. Al menos le bloqueamos. Tío, como tenga esas cartas que estoy viendo, estamos muertos. Espero que no tenga al demonio. Lo tiene todo. O sea, contra la mano perfecta. Qué mala suerte, tío. Igualmente le hubiéramos encontrado al gatito, se lo hubiéramos encontrado, pero... ...contra la mano perfecta. Hemos de jugar. Ay, en el juego, en pareja siempre contra lo mejor. Muy bien, vamos. Veremos gatito. Hoy vamos a jugar una partida. Ah, no, no se la ha vuelto. Ah, porque quiere el trigger. O sea, que tiene el demonio, lo tiene todo. Tiene tierra. ¿Qué? ¡Ew! Oponente, juega tus cartas. Susplau. Oponente, lo tienes todo. ¿Qué es esta mierda que me está jugando? Espero que no nos gane así, que puede ganarnos, ¿no? Espero que no nos ganas, ¿eh? Necesitamos robar tierra. Un tablet passage de estos estaría muy bien. Ah, eso también está bien. ¿He de atacar? No voy a atacar. A ver si el counter nos... ...nos sirve de algo esta partida. Lo malo es que nos drena un montón. Un montón de vidas, tío. A lo mejor no podemos ganar, simplemente. Tenemos que robar... ...discritos cangrejos. Podríamos ganar. ¿Podríamos o no lo podríamos? No sé. Ah, espera, ¿esto? Bueno, verá que tú y yo controles, supongo. Sí, además la ayuda. Porque la Mijook siempre me lío si... Siempre que una... ...una criatura de controles muera... ...pierde vidas. Ah, lástima. Si fuera al revés... Ah. Eso, me lo puedo permitir. Lo voy a contrarrestar. Solo para afectarle un poco en su juego. Mmm. ¿Qué hago? Algo así. Supongo que he atado con este. Y a lo mejor lo correcto también sería atacar con el 3-3 este, con la tierra. Aunque no lo sé. Una partida. También puede ser que se robe el demonio y se acabe todo. La otra opción. Si nos robáramos Klingan, ¿haríamos? No lo sé, porque además... ...está jugando bien y ni que tuviéramos una carta de... No, eso. Es relevante. Una vida más. My turn. Vamos. Róbate cuatro, chaval. Oh, oh. My turn. ¿Tenemos? ¿Tenemos el turno? ¿Podemos hacer algo como esto? ¿Como esto? Veintiséis cartas. ¿Era? ¿Posible? ¿Es posible que ganemos? ¿Es posible que ganemos esta partida? O en su turno, antes de robar, nos va a vencer. Creo que nos va a vencer en su turno, antes de robar. Qué lastido. Qué lastido, tío. Pues sí. Nos va a ganar en su turno, antes de robar. A ver si podemos ganar o nos ganamos. Oh yes, oh yes. Hemos ganado. Hemos ganado lo imposible. Tiene la típica mano guapísima. Me encanta. Lamentablemente, si nos bajan el elfo no podemos hacer nada, pero... Bueno. ¿Asin? ¿O es la otra salida sorprendiendo? ¿Asin le enseñamos toda la estrategia? Va, si nos enseñamos. Nos lo hubiera matado igual. Y creo que es la baraja que no queremos ver nunca. La de Gris el Fang. Hostia. Qué rabia baraja. ¿Cómo la hacemos? Ah, me dicen. Contra esta baraja creo que tendríamos que... Una putada. Es... No sé si podemos ganar. La ayudamos en todo. La ayudamos en todo. Bueno. Peor emparejamiento, chico. Me dejo... Escoger o no. No le voy a dejar escoger. Voy a ser agresivo. ¿Se lo puede reanimar ya? Uf. ¿En serio? ¿Pero qué tiene en la mano? Ahora sí que flipado. Increíble. Pero bueno. Subimos de... De rango y todo. Bueno. Me encanta. Porque tiene el cangrejo. Me encanta básicamente. Pagamos dos vidas. Juego lento el cangrejo. Esta partida... Podemos. Tenemos el fatal push. Sí, voy a jugarlo lento. A lo mejor le falta tierras a esta mano. ¿Otra vez? Dice el... Dice el fan otra vez. Buah, tío. Los peores emparejamientos que te puedes encontrar. Es increíble. A lo mejor no es jugable esta baraja. Si el juego te dice... Hostia, mira. Tiene la mierda carta esa. Como tiene la mierda carta esa... Pues le voy a jugar... La mierda baraja esa. A lo mejor es su lógica. No tiene el parcelio. Ah, lástima. No lo puedo sacrificar, tío. Qué rabia. Tiene 40 cartas. Muchas cartas se ponen cartas en el cementerio. Lástima que tiene el maná. Bueno, voy robando tierra. Bueno, que se pongan más cartas en el cementerio. Eh. Hmm. Me gusta. Es agresivo. A lo mejor nos... Teníamos que aguardar las tierras por si tenemos... Nos robamos otro... Crap de estos. Buah. Sacrificate... Sacrificate... No toquen criatura... Y bueno. Vamos haciendo 30 cartas. Imposible. Comte Comte rinto, comte rinto, comte rinto No sé qué Ah 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 counter hubiera molado robarse aquí el counter ese que te remueve todos eso a lo mejor nos hubiera salvado a la partida aquí estamos muertos ya porque que se irá a buscar el carruaje pues si esta nos la gana nos tendría que ganar siempre esta baraja es la razón porque no se puede jugar rob en este formato muy bien pues nada confedo no se puede jugar rob lamentablemente pues aquí estamos en la conclusión la baraja es buena podría ser una baraja normal tampoco de las mejores pero pero podría estar perfectamente bien pero el problema que tiene es esto uno que la máquina te empareja siempre contra la misma baraja dice hosti graveyard pone graveyard aquí pues vale graveyard y te empareja contra todos los combos posibles de Fementerio cosa que no debería ser así pero que es el magic arena y que vamos a hacer y después también el gris el fan este es una putada o sea si hubiera alguna carta que le anulara su estrategia o sea al menos si pudiéramos jugar el grafitters cage este pero es que no le anula el combo o sea no hay una carta sin que por una carta le anule su combo podría jugar linternas pero la linterna es que anula también nuestra estrategia pues le removemos el Fementerio que es lo que queremos hacer o sea nada no hay solución no existe la carta y bueno lamentablemente no creo que que tenga el nivel no te puedes permitir el lujo de jugar esta baraja que siempre te empareja contra tu peor matchup vamos bueno hasta aquí hoy mejor suerte de otro día no te voy a dejar no te voy a dejar no te voy a dejar